Hoy me levanto un día más y tú no estás Eres el sueño el cual no quiero despertar En otra vida yo te elegiría igual No está de más que lo volvamos a intentar Por más que duela Busquemos la manera Resolvamos el problema Sé que me quiere aunque no quieras Bebé, volvamos pa' aquellos tiempos Noche de travesuras allá en mi carro Mojando asientos Sé que tú lo recuerdas Como yo lo recuerdo Yo te pasaba el feeling Me daba barro Qué buenos tiempos Dime qué voy a hacer Cuando otro manto que tú quieras Pensarás en mí y esto no es con él Dime, dime, dime Dime qué voy a hacer Cuando otro manto que tú quieras Pensarás en mí y esto no es con él Dime, dime Tú subiéndome guaro y yo pasándote el humo En taxi pa' tu casa, pa' la 301 Tú me diste el cuadro y no le diste a ninguno Yo te mandaba creepy tus fotitos del culo Contigo es noche buena Me llevaste pa' donde tu abuela Te perdiste en la uni de buena Tú sabes que en Envigado cooperan Y me dijeron que estás soltera Quiero bajarte esa bellaquera Yo sé que tengo chavo en la cartera Pero quiero parchar contigo en el Lleraz Re, re, reina Mi amor, yo te extraño, bebé Qué hijo de puta chimba sería vernos otra vez En serio Mor, no te vuelvas a perder De tocarte no le des a nadie, rey Bebé, volvamos Aquello tiempo Noche de travesuras Allí en mi carro Mocando asientos Sé que tú lo recuerdas Como yo lo recuerdo Yo te pasaba el fil y me daba Guaro, qué buenos tiempos Tu foto en el fondo la borré Tu cartica de cuaderno la guardé La tanguita que me diste que llevé La primera vez que fuimos a un hotel Todos los recuerdos Cuando me tiraba por texto Recógeme después del concierto Estando con tus amigas Siempre te inventaba pretextos Pa' terminar en mi apartamento Por más que duela Busquemos la manera Resolvamos el problema Sé que me quiere aunque no quieras Bebé, volvamos Bebé, volvamos Pa' aquellos tiempos Noche de travesuras Allí en mi carro Mojando asientos Sé que tú lo recuerdas Como yo lo recuerdo Yo te pasaba el fil y me daba Guaro, qué buenos tiempos Maluma, bebé, bebé Maluma, bebé, baby Pensa en mí Anda conmé Dime Dime Kevin N. D. G. Channel El Niño Ruky Posh, Nelly Wanda Dos mil cuarenta y pico